Buen día, sol, árbol, buen día, lluvia, buen día, nube, buen día. ¡Buen día, Eva! ¡Buen día! ¡Buen día, manos, piernas! ¡Buen día, cara! ¡Buen día, cuerpo! ¡Buen día! ¡Buen día, 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 buen día! ¡Buen día, buenos días! ¡Buen día, manos, piernas! ¡Buen día, buenos días, buenos días, buenos días! Sigue a levantarse, estás dormido, ¿no? ¿Estás dormida como nosotros? ¡No nos importa! Acá te vamos a despertar... ¿Cómo andan bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cómo se despertamos, Santi! Y nosotros también. ¿Parrilla o pasta? ¡Parrilla o pasta! ¡Dale, que cocino, eh! ¿A esta hora? ¡Pasta, pasta! Unos tostados, ¿eh? ¡Ah, está bien! ¡Loco! Un matecito, un cafecito, esto ahora, para despabilarte un poco. ¡Má, por ser de Rogel! Bueno, ¿cómo estás, Cris, por ahí? ¿Vos bien? Bien, todo espectacular. 12.4 de temperatura para llegar a 23. Hoy un lindo día nos espera por delante. Me parece genial, entonces. Vamos a arrancar esta mañana. Tenemos hasta las 10 para estar juntos en las 100. Ya saben las vías de comunicación, ¿cuáles son? 11-3-700-100. Dejás tu mensaje de audio de voz a nuestro WhatsApp. Recuerden que a las 6 y media tenemos el brindis y a las 7 y media tenemos el hola. El hola, así que dejen su mensaje. Al... 11-3-700-100. Bueno, feliz día para todo el mundo. Hasta las 10. Esto fue y será... El Club del Moro. Vamos a subirnos a la ola de las Swifties. Creo que lo único que tenemos cercano a tener los Swifties son los paraguas. Sí. Sí. Las botas de goma en Avila. Sí, las han sido. En Avila. Ya serían los muñequitos de Taylor Swift con el paraguas arriba. No sé ni cómo se lee. Bueno, como en tus palabras. Claro, gol de Ray-Ban. Con lo que puedas. Sí, con lo que puedas. Sí, todo el programa sí con lo que puedas. Ya empezamos. Pero acá puedo mucho menos. Empecemos ya, Santi. Bueno, lo digo con mis palabras. Como yo lo entiendo. Como yo lo interpreto. No sigan la letra. ¿Creen la letra? ¿Creen la letra ustedes? Claro. Por fonética. ¿Fonética? Ahora vos viviste 20 años en Inglaterra, querida. Imagínate. ¿Pero dónde fuiste en Inglaterra? No tenemos nada para cantar en italiano. ¿Cuántos años tú viste en Inglaterra? ¡Ey, burra! ¿Seis años? ¡Seis años! ¿Seis años y hablas como esta pobre diáloga? Como una India. Como una burra. La canción del Mundial, ¿la sabés? Pero lo cantamos esa hoy. Ah, ya sé. Pero para que practique el italiano. No, el italiano me lo sé. Pero si vamos a cantar una canción en inglés. Vamos. O si vamos a cantar en el Mundial. Exclusivo la Cielo. Ahí está, Díaz. Y, pues, usted tiene que hacerme de Swiftie. No está aquí, Cardi. ¿Por qué no puedo? No puedo. Vamos. Voy a acompañar yo siempre igual, ¿eh? Sí, desde luego se me pasa. Se le complica a Diango, ¿eh? Es otro género. ¿Qué querés que le indique cuándo arrancar? No se complica. No pusiste exclusivo. Bueno, ponelo... Vestí el tema. Estilo. Éxito a la vista. Estás escuchando Éxito a la vista. Stay up too late. Got nothing to my brain. That's what people say. No, te faltó el humo. Pará, te faltó el humo. Ese es tuyo. Bueno. Sí. Sorprendentemente. Vamos. Qué lástima. Hum, hum, ese. Hum, hum. Exclusivo la cien. Ay, lo pesaste, claro. Lo pesaste. Pesaste, no puedo arrancar. A verle el bombo de vuelta. No te rías. Exclusivo la cien. Es que es difícil ser Taylor. Es como la soga. Es entrar a la soga. Hasta luego. Vamos. Te la dio. Vamos. Bueno, y lo mandamos. Gracias. Despacito. Despacito. Pará. Hey. Stay up too late. Got nothing to my brain. That's what people say. That's what people say. I go out to my... Una boluda. Venimos bárbaro. Sí. Seis años viviendo en el exterior para venir a ser este bochorno. Es la abuela de Taylor Swift. Nacho, yo tengo que decir, but I can make them stay. ¿Cómo lo digo? But I can make them stay. But I can make them stay. But I can make them stay. No digas, cal, el mío. But I can stay. Costi, Costi, no digas, cal. Dice que Taylor Swift se puso el parado de vuelta. Y el mío. Se puso el parado y dice, hoy no salgo. Va, va, va. Ásale. Stay up too late. Got nothing in my brain. That's what people say. No, no es así, querida. That's what people say. That's what people say. Un poquito más de onda. Y después de la misa me decían adelantado. Soltá, soltá, te, Fer, soltá, te. Claro. La parte más fácil, toca, nena. That's what people say. Así te dejan. Palmas. Exclusivo la 100. I stay too late. Got nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I don't know to my date. I don't know to my date. I say. Say, bien. I like it. That's what people say. ACV. Tiene un ACV. But I can't cry. I like el Prusheen. Can't stop, won't stop moving. It's like I do this music. In my mind. It's gonna be our bride. Vamos todos. But the play's gonna play, 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 play. And the fuck is gonna hate, 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 hate. Babe, and the chest is gonna shake, 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 shake. Shake it off. Shake it off. Shake it off. Break is gonna break, 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 break. And the fuck is gonna fake, 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 fake. Babe, and the chest is gonna shake, 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 shake. Shake it off. Shake it off. Oh, oh. Shake it off. Shake it off. ¿Ustedes? ¡Shake it off! ¡Shake it off! ¡Shake it off! ¡Chake it off! ¡A la que sigue! No, pará, pará, pará Hacete el emocionado como hizo ella ayer Tráiganlo para agua Somos de esas Traylor Swift Dicen que llamó la gente de Traylor Swift Que las entradas que regaló otra vez en la sien Las quiere dar de baja Nacho se sabía la canción de memoria, Marcela Vamos con soda Travis le cambió la radio en la habitación Ahí está, vamos River Gracias, amigo Estás escuchando Éxito a la Vista Vamos River Ahora sí Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Que nunca sortié Las trampas del amor Pará un minuto, pará Te quedaste sin aire No, al contrario Lo hice en fe Para darle pase a Leana Porque si no Pará, Maluma Nos podemos lucir con esta canción Que no esté en el nivel, chicos Te juro, pará Tengo piel de gallina Este es nuestro tema Bien, es la canción Total respeto Con este entramos al salón Vamos de vuelta Palma River Dale Y con esto nos despedimos Gracias, Argentina Desa durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Ahora van ustedes Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Qué vibrato Que nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más que da Raro No le enviaré Seré un fracaso Pará, pará, pará Puente, puente, puente Puente musical Vamos River No le enviaré Cenizas de rosas Ni pienso evitar Rosas secreto De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más que da Nada más que da ¡Vamos River! Gracias a todos Gracias River Despacito Despacito Bueno y lo mandamos Gracias Vamos a estar Despacito Hay fogos artificiales Chicos, me voy a echar de trabajo No puedo armar en la vida Nos vamos Vamos arriba Todo el mundo Estamos en el club Mano a la 100 La radio número 1 ¿Y cómo dice? Ahí está la gente estallando con nosotros Creo que gustó, ¿no? De aquí el amor De música ligera De música ligera Nada nos libra Nada más que da Nada más Gracias Argentina Gracias a la 100 Gracias Totales Aplauden chicos Si ustedes no aplauden No contagien el aplauso A la... La gente no sabe No sabe que tiene que aplaudir Ay, qué fia Catrapo Sí, tranquila Fer Pero en el Club de Mora Arrancamos Re-ATR De 5 y media a 10 ¿Podés creer que recién venía en el colectivo Y la señora de al lado Me tapó el celular? ¿Se pensó que le venía leyendo la conversación? Ay, sí Ojalá que Ricardo la deje Por zorra Ah, Cargo, tranquila Bueno, mira Mejor sigamos premidos al Club del Mora No tenés el carnet al día No importa Entrás igual Entrás igual En el Club del Mora La mañana de la 100 Socios en la locura En el Club del Mora 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 Pará Y acá tengo más sobre él No es el que Es otro en el nombre Es otro en el nombre Escucha Perfecto El pertenece Se llama Abdullah Tiene varios nombres Abdullah, sí Abdullah Pero a la gente que se acostaba Le decía que era cristiano No, el tema es que Claro Él no se siente No es excusa igual Él no se siente El tema es el otro Él no se siente cristiano Lo que pasa es que la gente le dice Pero vos sos cristiano Entonces llega un momento Que él se lo termina creyendo Claro Y bueno Sí, le digo yo Sí Decime cristiano Le dice Bueno, la verdad que tengo Los pómulos marcados La mandíbula cuadrada Ay, qué ganas de conocerlo Bacela Dejas perfiladas Ajá Sus partes íntimas Soy muy parecido a Cristiano Ronaldo La gente así me lo hace saber Dijo este hombre Ya Mucha gente me ve Y se acerca A pedirme fotos Otros directamente Van gritando Abrazarlo Y Y bueno Tiene 28 años Es 10 años más joven que Cristiano Ah, claro Ahora, él hace abuso de eso Digo, se corta el pelo como Ronaldo Igual También es Igual Vos sos parecido Igual Pero te dejás el pelo largo Que se yo No te hacés el mismo look ¿Saben para mí a quién invita a Ronaldo? ¿A quién? ¿Quién del grupo invita a Ronaldo? ¿Quién? Adivinen Ay, eso sabemos ¿Quién? Fernando No ¿Chuliano? ¿Quién? Yo No, Lucas Rodándose A Rolando Ah, puede ser Sí, Lucas Lucas Lucas, igual Muchas fotos en el baño, Lucas Eh, gimnasios No, yo no lo vendo ¿Dónde? ¿A dónde? En Instagram En el baño Lucas, guía un bajo Dimena, guía un bajo Guía un bajo Guía un bajo Edips Ah, eso la gente muy joven Tiene Punto Ah, vení, vení Lucas Bueno, jugá a Dricep Punto D, punto Mena ¿Cómo andas, Luquita? Ah, Santi, ¿todo bien? ¿Tu modelo a seguir es Cristiano Ronaldo? Sí, sí, igualmente estoy quedando muy lejos Eh, trato de meterla al gimnasio, pero la comida no me está ayudando Mucha angustia después de lo de Chaca Qué bárbaro, Lucas Bien Se enríe la cara Acá tiene poco de competencia Miro que Se enríe la cara Acá con nada te luciré Pasa que Cristiano Ronaldo tiene una dieta muy estricta que yo no puedo seguir Brocoli Porque es carísima, nene, es imposible Además, además de que es carísima Es muy, también costosa llevarla No, no, es metódico Podría estar comiendo mucho más barato de lo que coma él y tener el mismo cuerpo, si quisieras Pero lo vamos a tener Ahora acá Fer Carlos puede decir que es calón y también acostarse Le estoy mostrando la foto a la Tauro y dice Es buen mozo, dice la Tauro Es igual, chicos Es más lindo que Cristiano Es igual a Cristiano ¿Pero alguna mujer se acostó contigo diciendo Eres parecido a Cristiano? ¿Luca? ¿Cómo? ¿Alguna mujer se dio besitos contigo Diciéndote Me haces acordar a Cristiano o algo o no? Eh, me lo dijeron alguna vez Ah, mirá que bien Mirá Alguna viejita, el fin de... Bueno, pará Este se comió a 46 hombres también Ah, bueno Mirá Porque Se ve que el parecido Sí, se le gustó más en los hombres ¿Qué querían comprobar? Bueno, habría que pasarle mi Instagram a esa mujer Ah, pensé que a los 46 A los 46 Mirá, mejor Sí Bueno, también Estamos vivos a los 46 Sí Bueno, sí, pasala bien, Luca Claro Por supuesto Es lo que hay que hacer Total Hace lo que pueda, nene Que después se... Lo que no entiendo es lo de los... ¿Por qué lo de los hombres? No, bueno, no está relacionado Pero bueno No tiene contexto, bebé Bueno, no Pero no, no Dice Quería decirlo Dice que su parecido es tan Que le escriben hombres y mujeres Y bueno, le dio todo Claro No, él no dice a todos Dice a hombres, ¿eh? Y también Dice que lo contratan para hacer eventos sociales Ah, presencia Contratémoslo Vamos a presencia Por ejemplo, Marcelo, vos cumplís años Sí ¿Cuándo cumplís, en marzo? En abril En abril, bueno Te llamo Cristiano para tu... Que no Cristiano Perfecto Para tu fiesta Entonces está Jennifer y Cristiano El Jennifer Sobo Claro Y todos con la foto Y el doble de Sandro El Caloni Bueno El de Luis Miguel El doble de... Tiene otros problemas, Clerici Pero ella se acostó con el doble de Bruce Willis Pensando que era Bruce Willis Y pará, yo lo tuve al doble de Bruce Willis al lado Y es igual Es idéntico Te das cuenta que no es Te das cuenta que no es Bueno, Clerici no se dio cuenta Bueno Bueno, ella no se da cuenta de nada De muchas cosas no se da cuenta Pero de eso tampoco De otra sí Yo conocí una señora De varias cosas La vimos el sábado Sí Yo conocí una señora que trabajó durante años en fiestas haciendo de Susana Sí, Pepe Señora Yolanda Pepe se llama Ah, no sé Ah Ella es parecida a Susana, pero la época de Canal 9 Esa es Susana La primera La primera De la televisión Claro Claro Se hacía un programa en América Sí A la noche Que estaba el difunto Leo Rosenbasser Y hacía Iba a la misma hora que Susana ¿Te acuerdas de Susana? De la tarde pasó a la noche A las 20 ¿Tú sabes vos, Costito, de esas cosas? ¿Qué? Sí La Susana El horario de Susana Ah Vos y Lorna ¿Recuerdan de eso? No No La verdad que En el calle de la biografía De eso Estaba en ATC De ATC pasa los lunes a las 9 A las 9 Claro No es tan importante Sí, sí, sí Porque hacía teatro de martes a domingo Lunes a la noche Y de ahí pasa tele Fue a la tarde A las 2 y media de la tarde Por eso un día hace el encuentro histórico Entre Minta y Susana Para fin de año Y después zona pasa a las 20 Cuando se hace rica y todo Y a la misma hora en América Estaba Leo Rosenbasser Hacía un programa de juegos igual Y estaba ella Bueno, yo te estoy hablando del doble de Cristiano Porque no para de facturar Y de garchar Y vos me traes con la doble de Susana Bueno Vivía de eso Claro Hay que ver si garchoteamos Bueno, mucha gente se me acerca y me pide fotos No, pará Yo creo que mucha gente Le debe comprar sus servicios Para tratar de tener una relación Claro, íntima Con alguien parecido a Cumplir una fantasía ¿Con qué le gustaría tener una revolcada? Alguien famoso Ganache ¿Pero de verdad o el doble? No, bueno A mí me gustaría con el doble de Y alguien arriba Eh... ¿Qué le ha hecho? Una actriz, no sé Estilo Cameron Díaz O un actor Cameron Díaz Claro, lo que te gusta Claro El día me encanta Es sacátelo encima Es decir eso Linda, buena risa Analizo, pienso ¿Vos, Fernanda? Ya hizo Momoa O Gerard Battle O Gerard Battle ¿Con los dos? Con los dos Sí, con los dos En el canal tengo uno que es parecido al Momoa Le digo siempre que Le digo ¿Vos te podrías acostar con... Mamoa, eh Conmigo, decimos Mamoa, eh ¿Vos te podrías acostar conmigo? Decirle Vos no busques para otro No, que me gusta eso Pero veja Pero buscá para vos No, no, no Es que a mí él no me place Se hizo Momona Se hizo Mamoa Mamoa Un Mamoa Un Mamoa Te conseguimos ¿Vos, Fernando? Yo no me volvería a acostar Con Scarlett Johansson Estás muy bien Claro, vos, Marcela Pero de acá De acá Me quedé pensando aquí Y Vicuña Vicuña, vos Te dije de acá Bueno, yo me acosté con mucha gente Pero Qué título para papi Pero Escuché Escuché a Reina Rich Que contó que le dijo que no a Luciano Castro Bueno, vos, bebé De acá tiene que La doble de Vero Lozano ¿Conmigo? Maju No, es el doble Re que la vieja se subía Que hace de Vero y de Leo De nuevo, Maju ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? De acá Facundo Cernada ¿Quién? Segundo Cernada Facundo Cernada No Es segundo Es segundo Facundo Arana Ese es bueno Papeleta Liliana 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 Cardone Dijo mi tía Liliana Cardone ¿Se acuerdan del día que mezclábamos los nombres con los apellidos? Bueno, lo hice sin querer Sí, Luciano Vicuña Ahora me quedé clavada ahí ¿Cómo se llama la Cardone? Porque se me fue Daniela Daniela Cardone Segundo Cernada y Daniela Cardone Segundo era Segundo es segundo Segundo Cernada es linda Muy linda Era guapo, pero pobre Tenía una ingratitud ¿Te acuerdas de Muñeca Brava? Que era el segundo galán Pará un minuto, pará un minuto ¿Qué pasó Nacho? No sé, esto está flojo A ver, poné Hablás de sexo con tipos y se pone nervioso Acta nervioso Cristiano Yo para salir de este momento me voy a sumar a la fiesta de Nacho con Cameron Díaz Jennifer Lawrence Y de acá, Evangelina Anderson Uy, qué linda ¡Ay, Nabila! ¡Esto! Respeto con Demichelli, que viene de perder claro ¿De acá, Evangelina? ¿No le querés comer a la mujer? Nacho, aclará, porque estás hablando de fantasía y si decís esto está flojo Es una fantasía Aclará de que se te... Pero aparte, no es tan doble No es para que sea así Mirá cómo es Nacho, ¿no? Total, aprovechó y no lo dijo Porque acá hubiera sido un escándalo Si estaba García No brás a la Anderson y se enloquece Está tan flojo que se cae para mí eso Bueno, el doble Cristiano Ronaldo está pasando... La contó con 46 tipos Y yo entonces tenía que estar en todos los portales Y no, y no, y nada, mirá Pero vos no sos la doble de nadie Hacé lo que era Nacho La doble de Pechuga La doble de Pechuga Escuchá Claro Ah, Ignacio, sos un misterio ¿Vos sabés quién sos la doble Navila? De Maipi Delgado Sí, esa fue la Maipi, sí Maipi Delgado Sí Sí, Maipi Un beso a una diosa, Maipi Porque nada, creyó en su historia de amor, más no lo fue Ustedes fijan demencia Que mientras tanto Nacho lo que dijo que estaba flojo Maju se lo está agarrando con las dos manos Para que Nacho lo pueda girar Con el éxito que ves No miro Está fofito Mirá de cerca y aplaudís ¿Puedes llamar a la gente de técnica, Pablo? Que se rompió el micrófono, se cayó Pero mirá Estaba desajustado esto Nacho empezó a hablar del sexo, se puso nervioso Estaba desajustado el micrófono Se enloqueció No, y lo bueno que en Maju se lo fue a arreglar Es como yo Y lo rompió directamente Sí, además me di por vencía y lo dejé así Buen día, buen día, buen día Arriba la gente, vamos, Majita Buen día, ¿cómo estás? Ay, Doc, siempre, siempre, siempre Usted tan, tan cálido, tan presente, ¿no? Ante cualquier duda Consulteme, Maju, por favor ¿Sabés qué, Doc? Voy a aprovechar ya que me lo dice Cuando tenía 15 años No veía la hora de ser mayor ¿Y ahora? No veo la hora No hace falta, querida Tranquila, que ya estamos en el programa Hasta las 10 de la mañana Esto que estás escuchando Está perfectamente planeado Nada Nada puede salir mal Tenemos un equipo altamente capacitado Para que tu mañana sea Perfecta El Club del Moro El Club del Moro Especialista en mañanas 99, 9 Bienvenidos a una nueva hora Juntos En la radio que te acompaña todo día La cien Esto es El Club del Moro Y hasta las 10 De acá Me hace un 9 de la Hey, Doc, te vi ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, eh El Club del Moro La mañana de las cien Hace tiempo que yo escucho El Club del Moro Debía decírtelo Y antes Y ya llegó Santiago Y pongo la cien Con este equipazo Es una de diez Un programa mágico Nunca voy a cambiarlo El Club del Moro Es una fiesta Te huele a la cabeza No deja de asombrarme Es que me gusta como suena No existe la tristeza Seguro que tú y yo Seguimos al Club del Moro Y no dejo de pensarlo Siempre alegrándome Como a todos Y suena en todas partes Si escuchamos Club del Moro Y no dejo de pensarlo Siempre alegrándome Como a todos Y suena en todas partes Si no sabías que este equipo Te divierte en un instante Disfrutando estoy Disfrutando estoy Ya no me voy Tengo llenito el corazón ¿Por qué? Seguirlos baby Pa' mí es fácil Si voy viajando Están en los taxis Es que el calor de la radio Me hace recordarlos A cada instante Es que el calor de la radio Me hace recordarlos A cada instante El Club del Moro Es una fiesta Te huele a la cabeza No deja de asombrarme Es que me gusta como suena No existe la tristeza Seguro que tú y yo Seguimos al Club del Moro Y no dejo de pensarlo Siempre alegrándome Como a todos Y suena en todas partes Si escuchamos Club del Moro Y no dejo de pensarlo Siempre alegrándome Como a todos Gracias por ver el video